Toda la cosa, también se seca las flores, madre que son hermosas, también se seca las flores, madre que son hermosas. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, y se tía mi muerto, hora enferma y llora. Gracias. Si tú quieres, seremos amigos de la luna del pasado. No te aferres, no te aferres a mi imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más tan yo. No te aferres, no te aferres a mi imposible. No te aferres, no te aferres, no te aferres. Sin ninguna duda. Sigue con todo. Gracias. Muchas gracias, fuerte aplauso. Tenemos a Mario, tenemos a Paqui, está C, está Juan. Hay muchísima gente trabajando detrás. Y ahora me gustaría llamar al escenario a Abelino y para Agustín. Por favor. Qué buena gente, de verdad. Porque el trabajo, al igual que mis compañeros, todos los artistas, esto es trabajo. Vivimos de esto y nosotros nos dedicamos a cantar, a poner guapas a la gente. Y todo el trabajo tiene un esfuerzo y tiene un dinero, ¿no? Tiene que ser pagado. Y ellos han querido estar aquí de una manera desinteresada, los dos. Habéis visto que las han puesto la chica y a los chicos guapísimos, ¿eh? Pero yo considero más feo, han sido guapísimos, guapísimas, ¿eh? Y ha sido gracias a ellos. Así que, por favor, fuerte aplauso. Tenemos allá atrás. Oye, eso sí. Y ahora, ¡los chicas. Y los güapísimos, guapísimos, 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 guapísimos... Con la fuente en mi corazón, sin corazón por sí, volver a conquistar lo que perdí. Y tenemos que decir que lo hemos ensayado, ¿eh? Por ejemplo, hoy ven todas, no hemos tenido tiempo para poder quedar y poder ensayarla. Vamos a ensayar cada uno en su casa y estamos cansando por primera vez. Vamos a contar lo de entre vandalinas, como suele pasar. Me mandó un audio el otro día y dije, Jorge, ¿cómo lo miramos? Yo, si quieres, te llamo por teléfono y cantamos uno a cada lado del teléfono. Y digo, o sea, esto ya era la bomba. Digo, no, vamos a mandarnos un audio así de casa, de por casa, para ver qué tal. Pero bueno, con él siempre es fácil, estoy encantadísima de estar aquí. Como dijo, bien, compartió conmigo para pasar al semifinal del programa, como no, por su ayuda pasé, como no, como no. Y estoy encantadísima porque es una gran persona, nos conoce y nos sabe que lo queremos mucho. Nosotros, David, también lo tenemos por ahí. David Guapo. Sí, y encantadísima. Así que, que te vayas muy bien y decítenos amigos a tope, cuando venga a llamar. Y en Zaragoza igual, cuando quieras tienes una casa, para cuando quieras, que te voy a dejar sin cantar conmigo. O yo me voy a marchar de Asturias sin cantar la nación contigo, sería imperdonable. ¿Qué costo? No has estado preparado para nada, ¿eh? ¿Te acuerdas ahora que estuvimos en Gijón? Sí. Es que ya estaba todo organizado. Perdón, perdón, qué cabrón es. Mira. ¿Está todo ya preparado? No. No sé que mi cariño te va a dejar porque quieres o no, yo no soy mi dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Yo quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te des en unos labios, maestro y compadres, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiera más que nadie, me confesionaré a mi tuveza, y me pareció cuando muera. y me pareció cuando muera. Entonces, yo la veré en la primera puerta, y me duele con el sol cuando muera. ¡Esa suerte saliendo! ¡Hola! ¿Listo? ¡A los de la partidita! ¡Hombre! Gaby tiene que estar ahí. Bueno, pues lógicamente, no me podría marchar del nuevo Teatro de la Cerenera, ni me podría despedir de Asturias. De verdad, ahora lo digo en serio, que muchísimas gracias por estos cuatro años. Gracias a cada uno de vosotros, de los que habéis venido, por vuestro cariño, Sandra. Ese detalle con ella, si me lo permitís, que sea la protagonista. Solo quiero una luz para ella, y mi compañero Gaby también, por supuesto. ¿Qué guapo te has puesto, Gaby? ¡Ay! ¡Va a hacer un muñequito! ¡Qué rico! ¡Estás muy rico ahí! ¡Verdad! ¡Con su cuba! ¡Tiene casi dorada! ¡Qué mono! ¡Está para comérselo! ¡Con permiso de ver a ti! ¡Qué rico! ¿Qué más? ¿No? ¿Lo puedo dejar de ver? Y... 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 Y eso. Así que nada. Muchísimas gracias. Y... Vamos a cantar esa canción. Y que espero que os guste muchísimo. La hago con todo mi corazón como canaroche, ya lo sabéis. Y aquí está ella, mi madre. ¡Aplausos! 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 ¡A mi compañito! Ella es mucho, mucho más que amiga mía Se parece más a mí que el bellísimo Dios Ella es mucho, mucho más enfría Me levanta cuando hay un dolor Ella no hace nada más amiga mía Que quiere empezar la mente como yo Y acompañarme desde lejos Y la verdad, eso no es amor Es mucho más que amor Ella es mucho, 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 mucho más que amor Nos vamos a despedir con una canción que a mí me gusta muchísimo Una canción que hace muchísimo que lo canto Una canción muy complicada de cantar Pero que desde que estoy en Asturias siempre ha pedido cantar Y simplemente me queda deciros que gracias, gracias, gracias Que os llevo en mi alma y en mi corazón Y que gracias por todo esto Y gracias por haber estado aquí en Asturias Y le hago por esta resonación que se llama Aquella carne Gracias 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 Cuando Carmen Cuando Carmen Cuando Carmen Que no quiera Una clarita de la edad Y se hizo amar con su cuerpo Morena de pura raza Y se lo volaba Y se lo volaba de la 1941 Y se lo volaba Y de la 1941 Y se la volaba Al agua Asher Y se lo acerchio Es como Y se romper Sentar y para la silla de un serpiente en mi vida tarde era una tendida la corona de una borrilla cuando pasaste la raya tu estrella se acabó y era tanto la suma magia ni la mitad de un alma ni la mitad de un arte ay marve se murió ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!